Encontramos ya en la recta final del presente año 2009. Al momento comentábamos de que Huancané ha ganado ciertos proyectos. Coméntenos, ¿cuáles son los proyectos que ganaba a nivel de FONIPRED? Sí, entre todos los días, bueno, para comentarles de que la Municipalidad de Huancané, las tres últimas convocatorias que lanza el FONIPRED, es un concurso a nivel nacional, y gana dos proyectos. Uno que viene a ser la construcción del sistema de agua por riego por aspersión en el centro rural de Huancholima. Estos estudios se cuentan a nivel de preinversión y se encuentran ya debidamente aprobados e inscritos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Cuánto asciende este proyecto? Tiene un presupuesto en el expediente de 16 millones, el mismo que está consignado en estos estudios. Por otro lado, también se ha ganado lo que es todo un circuito de carreteras que corresponde a la segunda etapa del proyecto FONIPRED, valorizado en aproximadamente unos 50 millones que va a tener que sacar la empresa consultora que ha ganado la elaboración de estos estudios. Entonces nosotros estamos a la espera de que esta empresa contratista seguramente en un periodo prudente va a hacer la entrega de estos estudios. ¿Dónde debe desarrollarse este proyecto de construcción de carreteras? Este proyecto de carreteras comprende la participación de cuatro distritos. El distrito de Inchupaya, el distrito de Guatazani, el distrito de Vilquechico y el propio distrito de Bucana. Es un circuito cerrado que va a poder interconectar una serie de centros poblados, mismos distritos y una serie de comunidades que ahorita no cuentan con una infraestructura de transporte adecuada para la transiclabilidad tanto vehicular como el delito de la torre. 16 millones el primer proyecto y 50 millones el segundo proyecto. Son al menos montos grandes, teniendo en cuenta que Guatazani recibe 8 millones de soles al año anualmente. ¿Cuándo se piensa iniciar o qué fase sigue en la ejecución de estos proyectos? En todo proceso existen unidades ejecutoras y unidades formuladoras. Estos estudios se encuentran como una especie de cartera de proyectos, pendientes de financiamiento para que puedan ser ejecutados. Entonces, en ese sentido, se ha estado hablando de que el año que viene va a haber una serie de transferencias a través del gobierno regional o a través del gobierno central para justamente poder atacar lo que son los proyectos de impacto provincial. Estamos a la espera en todo caso de esas decisiones políticas que puedan darse al próximo año de 2010. Es importante las decisiones políticas que tomen las autoridades del gobierno regional y del gobierno central. Vayamos a otro tema. Se han llevado a cabo ya los talleres consultivos de participación local. ¿Cuáles son los proyectos priorizados por la población y que ya se están haciendo los estudios correspondientes? Sí. En este momento, en prioridad, se han hecho cuatro ejes de desarrollo. En el sector de educación, en el sector de saneamiento y en el sector de transportes y en la zona urbana de la ciudad de Canin. Estos proyectos ahorita estamos en coordinación con la oficina de planificación para que se nos remita la relación de proyectos definitivamente consolidados y a aquellos que hayan participado y hayan cumplido con todos los requisitos del presupuesto participativo. ¿Cuáles son los más importantes que al año deben ejecutarse al 2010? ¿Perdón? ¿Cuáles son los más importantes, los de mayor trascendencia? Los de mayor trascendencia, ahorita nosotros tenemos en el periodo 2009 una serie de obras en el sector saneamiento que no tienen un presupuesto asignado al 100%. Entonces, también dentro de esta política para el año 2010, se piensa en dar las transferencias finales a nivel de presupuesto para que se culmine una serie de sistemas de proyectos que se encuentran en los centros poblados de Cotapata, Yanaoco y Yerecoa, en donde se están ejecutando sistemas de abacotaje. También se van a atacar las obras de arrastre que están ejecutando durante el presente año, al año que viene, para que de esta manera se culmine en satisfactorio. Ok, bien, muchas gracias, señor.